La capital Chiapaneca es el centro neurálgico de la contienda electoral. La alianza Partido Verde-Pri con Fernando Castellanos a la cabeza y el Partido Acción Nacional con Francisco Rojas mantienen una batalla cerrada por la alcaldía de Tuxla Gutiérrez. Hasta este lunes, con 84.89% del conteo, Fernando Castellanos y Paco Rojas se autoproclamaron triunfadores. Anoche las cifras arrojaban 54.886 para Fernando y 54.352 para Paco Rojas. El candidato de Encuentro Social levantó el brazo en señal de triunfo al candidato del Verde. Por su lado, aspirantes del PRD y Movimiento Ciudadano hicieron lo propio con el Partido Acción Nacional. Castellanos dijo que tiene una ventaja irreversible de alrededor de más de mil votos, mientras que Rojas Toledo aseguró que va adelante por casi 4.000 sufragios. Mañana miércoles se sabrá el camino que sigue la elección en Tuxla. Al parecer podría irse a los tribunales electorales para su decisión. Soy Daniel Flores Meneses y esta es mi crónica.